Jóvenes nallaritas día con día viven la adrenalina sobre dos ruedas, hacen suertes con su cuerpo y su fiel compañera, sus novias, como ellos la llaman, desafían la gravedad y retan a su suerte por realizar la mejor travesía por los aires. Pues al principio sí te da algo de miedo, pero luego vas agarrando confianza y se te va haciendo rutinario esto, y pues está padre, sientes adrenalina, sientes como huelas por el aire. El BMX es considerado por muchos uno de los deportes más extremos que aún se practican desde el siglo XX, y Nayarit no se queda atrás con estos talentos. Vas a aprender a través de los amigos, ya que tienes más experiencia, por ejemplo de aquel lado hay una alberca de esponja donde es más seguro calar los trucos, pero pues ahorita ya está muy deteriorado. Le eché muchas ganas a esto que no es complicado si le eches el empeño. Las rampas ubicadas en la explanada de la feria es el punto de reunión de estos amantes de las ruedas y la adrenalina. Sin embargo, a pesar del espacio que tienen, ellos aseguran que hace falta más áreas para desarrollar esta actividad en su plenitud. Lo único que nos hace falta es la luz, que no sirve, y después de las seis ya está oscuro y no se puede hacer nada aquí. Los riesgos se encuentran latentes, quedar inconsciente tras una caída, rupturas de huesos y desgarres, son lesiones frecuentes entre estos deportistas. Sin embargo, ellos no pierden la pasión por volar sobre el cemento. ¿Cómo te quitas el miedo? Aventándote. Con una realización de Víctor Villafán para Nayarit de Línea de Televisión, Gustavo Vargas.